Yo me crié en el campo, cerca de Coronel Pringles. Iba a escuela rural, siempre me encantaba el campo. Yo quería que mis hijos vivieran lo que yo había vivido en mi infancia, que era el campo, las ovejas, las vacas, bueno, todo eso. Esa vida simple y tan enriquecedora. Y este cerro no es un cerro cualquiera. No, este es el Cerro Redondo, el que tenemos acá enfrente. Claro. Que por eso se llama así el complejo. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Marcelo, nuevamente con ustedes. En el video anterior estuvimos visitando Fulton, este pueblo que pertenece al partido de Tandil. Y estamos en Tandil, porque nos hospedamos en Tandil, en la ciudad de Tandil, toda esta semana. Estamos generando contenido para nuestro canal. Y ahora transitando por la ruta 74. Desde Fulton hacia el paraje La Vasconia. En realidad no vamos a llegar al paraje La Vasconia, que está ahí en la 226. Nos vamos a, bueno, a detener un poquito antes para conocer un complejo de cabañas que es realmente muy, pero muy especial. Si tenés pensado andar por esta zona, alojarte en un lugar que está en el medio del campo, vale la pena, te lo recomiendo. Está cerca de Tandil, está cerca de todos estos pueblitos rurales que nosotros visitamos. Así que, bueno, vamos rumbo a las cabañas Cerro Redondo. Allá abajo. Allá abajo. María, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno. A este pequeño lugar. A este pequeño remanso. Sí, tal cual. ¿Eh? Me gusta esa palabra, remanso. Está bueno, está bueno. Está bueno. Vamos a contar dónde estamos, para ubicar un poco a la gente. Bueno, estamos en un paraje que se llama Desvío Aguirre, que está buscado dentro del Partido de Tandil, y más o menos a unos 10, 12 kilómetros de la ciudad de Tandil. ¿De Tandil? Sí. Pero estamos, podemos decir, en el medio del campo, rodeados de naturaleza. Sí, estamos en un lugar que nosotros consideramos que es muy característico de Tandil, por el tema de que tenemos el cerro, o sea, se ven las sierras bien, bien cerca, porque a veces no es fácil ubicar lugares así. Y además tenemos todo el campo, o sea, es una conjunción de sierra más campo. Claro. Lo que hace tranquilidad, un lugar muy especial, muy tranquilo. Bien. Y este cerro no es un cerro cualquiera. No, este es el Cerro Redondo, el que tenemos acá enfrente. Claro. Que por eso se llama así el complejo, ¿no? El complejo, que está sobre la 74. Está sobre la ruta 74, a más o menos un kilómetro del cruce con la ruta 226. Bien. Bueno, y ustedes, ¿por qué? Ustedes, digo, porque sé que llevan adelante el emprendimiento, vos, con tu marido. Sí, con mi marido, Claudio Machado. Claro. Sí. ¿Cómo toman la decisión de...? ¿De dedicarnos a esto, digamos? Sí. Bueno, es una historia larga, pero resumidamente, yo me crié en el campo, cerca de Coronel Pringles. Iba a escuela rural, siempre me encantaba el campo. Y en una época de nuestras vidas, bueno, nosotros vinimos a estudiar a Tandir los dos, y nos enamoramos de la ciudad, de la sierra y todo esto, y siempre era la idea de volver a algo así del campo, ese tipo de cosas. Más que nada era mío, porque yo había vivido más en el campo, mi marido era más de la ciudad, de un pueblo, ¿no? Somos los dos pueblerinos. ¿De dónde es Claudio, por ejemplo? De Coronel Pringles. Ah, también, los dos de Pringles. Sí. Bien. Nos conocemos desde la secundaria, después, bueno, con los años vinimos a estudiar acá, después nos casamos, y nuestros hijos ya son tandilenses, tenemos dos hijos. Bien. Y bueno, cuando mis hijos ya tenían cuatro y seis años, es como que ahí dijimos, ay, tendríamos que buscar algún lugar para futuro, hacer algún emprendimiento turístico, porque Tandil en ese momento era, ya se veía un auge turístico más importante. Y además buscábamos algo así, algo verde, porque yo quería que mis hijos vivieran, lo que yo había vivido en mi infancia, que era el campo, las ovejas, las vacas, bueno, todo eso. Esa vida simple y tan enriquecedora. Bueno, y detrás, el Cerro Redondo, que da nombre al complejo. Es un cerro espectacular que tiene, precisamente, la ciudad de Tandil. Y es hermoso, es bellísimo. Es hermoso. El cerro, bueno, ahora justo está nublándose. Se nubló y de a poquito iba cayendo el sol también. Sí, tal cual, pero los días que no hay nubes, el cerro muchas veces se vuelve dorado al bajar el sol. Es hermoso para verlo desde los decks de las cabañas. Claro. Es un valor agregado que tiene este complejo. Sí, 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 tiene unos atardeceres hermosos acá. Y le decimos a la gente que ahí al lado del Cerro Redondo, al pie, digamos, está el Club de Planeadores. Sí, 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 está el Club de Planeadores. Hay mucha gente que viene a hacer horas de vuelo en planeador. Sí, sí, incluso los domingos a veces nos regalan espectáculos acá arriba. Sí, porque salen a hacer para ir tiruetes. Y los vehículos que pasan sobre esa ruta, esa es la ruta 74. Claro. La que conecta, por ejemplo, Tandil con Ayacucho. Exacto. Y esa ruta, sobre todo este tramo, desde acá, desde la 226 hasta Fulton. Sí. Ese paisaje de la ruta es muy bello. Sí, porque tiene esas lomadas y esas curvas. Uno se queda mirando todo el tiempo ese recorrido. Es muy lindo. Es muy lindo. Bueno, ¿cuántas cabañas tiene el complejo? Bueno, en total son seis cabañas, de las cuales son cuatro de madera, que son las que están ubicadas acá, en frente al Cerro Redondo. Y después tenemos dos cabañas de material, de las cuales una cabaña es para movilidad reducida. Reducida, bien. Está especialmente preparada, incluso para gente en silla de ruedas. Bien. Y después tenemos una cabañita de material chiquita, que ya es un poco más chica, que es para parejas, digamos, completando las seis. Y acá la gente tiene la posibilidad de estar, de pronto, lejos de todo, porque está lejos, pero a su vez está cerca. Sí, tiene todo el confort. Claro, ¿cuántos minutos de Tandil? Y estamos a 15, 15 minutos en auto, a cualquier lugar prácticamente, incluso de los paseos mismos. Claro. Muchas veces la gente que viene, que se aloja, quiere estar mucho acá, pero obviamente quieren ir a los paseos más tradicionales, y la verdad que con dos o tres horas de salida ya está, ya recorrieron. Y si alguno quiere conocer algún pueblito rural, puede agarrar a las 74, se puede ir de pronto, no sé. Y Azucena es uno, por ejemplo. Azucena, está el paraje de cuatro esquinas. De cuatro esquinas, ahí ya se divide, se puede ir hasta Azucena. Claro, donde está el almacén de Romina y de Fabián. De Romina, sí, sí, sí. Claro. Sí, muy recomendable. Hay mucha gente que va, bueno, a comer o a comprar quesos y eso. Y a ver también el tambo, que es muy lindo el tambo de ovejas que tienen ahí. Claro, y conecta un poquitito más adelante con María Ignacia Vela, si bien hay que desviarse. Y después, bueno, si uno sigue camino, puede llegar hasta Benito Juárez. Sí, exacto. María, vi algunas ovejas. Sí, tenemos algunos animalitos de granja como ovejas. Tenemos un potre, por supuesto están en un lugar cercado, pero son bastante sociables. Nosotros recibimos gente con chicos, por lo general, que les llama mucho la atención. Y, bueno, muchas veces les damos maíz y los mismos niños los alimentan con la mano. Y, bueno, es toda una experiencia. Para los chicos que, digamos, que nunca han visto un animal tan de cerca, algo súper común, pero bueno, para mucha gente no lo es. Lógicamente. Convengamos que con esas ovejitas, no es que llevan adelante un emprendimiento, simplemente... No, son parte de... Están acá. Claro, nosotros queríamos mostrar, o sea, que el lugar tuviera la parte de campo también. O sea, dentro del tamaño que es el complejo, poder tener algún animalito de granja. También tenemos gallinas, algún pato... Y, bueno, hasta ahí, hasta ahí podemos tener. Está cayendo la tarde, el solcito, aquí en Cerro Redondo, en este complejo de cabañas, sobre la ruta 74. Y María quiere seducir a las ovejas con un poco de maíz. Y me parece que lo logró. Acá vienen. Mirá vos. Qué lindas. Este es Cacho, que es el carnero, que lo noto. ¿Cómo se llama? Cacho. Cacho. Y bueno, y así, muchos de los niños que vienen a visitarnos, las ven, si sacan fotos. Claro. Hola, Cacho. Siempre hay una oveja negra dentro del redondo. Siempre hay una oveja negra. Es verdad. Tiene que haber. Y bueno. Mirá, qué hambre. Con la vista de este cerro espectacular. Ahí. La ruta, el cerro, las ovejas. Bueno, nosotros seguimos conversando con María, conociendo este complejo de cabañas, Cerro Redondo, que está cerca de Tandil, cerca de Fulton. Estuvimos. ¿Recuerdan? En el video anterior, visitando precisamente Fulton, con un pueblito chiquito, pero muy pintoresco. Sí, hermoso. Hermoso, ¿no? Hermoso, está muy cerca. Además, tenemos, con gente de Fulton, tenemos un proyecto común para hacer turismo rural accesible, que es algo que estamos, digamos, tratando de pensarlo, para hacer un circuito de campo, pero para gente que por ahí necesita esta cosa de movilidad reducida y todo eso. Entonces, tenemos este proyecto y hay muchos emprendimientos que se pueden ensamblar en un proyecto así más para futuro, ¿no? Es una buena idea esa. Sí, es una buena idea y, bueno, ya nosotros formamos parte de un grupo que es de cambio rural turístico. Sí, yo me comuniqué con María Elena. María Elena es nuestra asesora. María Elena, que es la que lleva adelante, el motorcito del grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que gente de Fulton también está dentro del grupo y después también tenemos un... Hay varios emprendimientos, pero todos tratando de darle forma para que haya un turismo diferente que no existe hoy por hoy en la provincia. Claro. Y, bueno, vamos a ver qué sale de todo eso. Hay buenas ideas y buena gente. Y buena gente. Eso es importante. Caminando y conociendo este complejo de cabañas Cerro Redondo. Está realmente espectacular. Recomendable. Muy recomendable. Lejos de todo y a su vez cerca de todo, porque está muy cerca acá de la ciudad de Tandil y es un lugar muy lindo, muy natural para pasarla realmente muy, pero muy tranquilo. Bueno, como siempre te pido, danos un apoyo. Suscribite a nuestro canal. Dale un toque ahí a la campanita. Fíjate que son tres. Dale la que dice todas. Y déjame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y nosotros, bueno, nosotros seguimos conversando con María y conociendo un poco más de este lugar, de este complejo Cerro Redondo, aquí en el desvío Aguirre, muy cerquita de Tandil. Y este lugar se disfruta a lo largo del año. En este momento estamos en el mes de marzo, unos días espectaculares. Muy lindos, sí, esta semana incluso de verano, aparentemente, por lo que dice el pronóstico. Nosotros sí, trabajamos durante todo el año. El momento de mayor afluencia de turistas es en el verano, durante las vacaciones, en el invierno, durante las vacaciones y después los fines de semana largos. Eso es donde más gente hay y en general en Tandil, no solo acá. Pero después, durante el año, tenemos mucha gente que elige venir ya sea días de semana o fines de semana para escapadas. Como digo, el complejo está abierto de forma permanente. Sí, siempre. Claro, eso es importante para que la gente que está viendo el video lo sepa, porque hay mucha gente que no vacaciona en verano o en temporadas habituales, digamos, ¿no? Sino que lo hace así. Sí, sí, mucha gente. Porque tiene por ahí tiempo y de chile. Exacto, es mucho más tranquilo a Tandil venir en marzo o en abril, claro. Bueno, sacando lo que es Semana Santa, pero es mucho más tranquilo, se disfruta, los paseos mismos. Sí, sí, sí. Bueno, María, un placer. Un gusto que hayan venir. Un placer. Lamentablemente no lo pude conocer a Claudio. A Claudio, bueno, en la próxima. No, no pudo estar, pero bueno, nosotros muy agradecidos que estén, que muestren este pedacito nuestro, que es tan agradable para mucha gente y está bueno que se difunda el lugar y la ciudad. Y ustedes le ponen ahí, le ponen acá el corazón, dejan todo acá también, ¿eh? Sí, 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 ponemos lo mejor de nosotros. Claro. Hay mucho por hacer, eso lo tenemos muy claro, pero bueno, de a poco y con ganas se puede llegar y agregar cosas, ¿no? Muy bien. Que es buen papá. E invitamos a la gente a que venga aquí al complejo Cerro Redondo. Sí. Yo les voy a contar a nuestros seguidores. Nosotros estábamos invitados a alojarnos en este lugar. Por cuestiones operativas en esta oportunidad le dijimos a María y le dijimos a Claudio. Bueno, esta vez no, pero la próxima. Sí, por supuesto. La próxima te aseguro que sí, ¿eh? Por supuesto, ya tienen nuestro contacto, así que cuando gusten, cuando anden cerca, nos escriben o se comunican y les hacemos un lugarcito seguro. dejamos, en Instagram, que por ahí se está usando mucho, ahora, la data como para que la gente pueda contactarse con ustedes. Sí, perfecto. Instagram o Facebook son los contactos más frecuentes. Así que nos van a encontrar como Cerro Redondo o Tandil en cualquiera de los dos sitios, digamos. Bueno, María, te agradezco. No, por favor. Muchas gracias por haber estado. Un placer, gracias. Un placer. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.